Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de a ti me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te voy a marchar Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más No puedes no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el fotorín del día de hoy Y en el respirante siento repetición Como si a ti me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te voy a marchar Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Como si jamás te voy a marchar 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 Por favor no crezcas más Como si jamás te voy a marchar 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 Tengo música por debajo Yo no la puedo detener Me fluye de este abrigo De mi febrero De mi febrero Dios usa mi ritmo El gozo de mi corazón, el gozo de mi corazón No puedo esconderlo sin libre estoy, sin libre estoy Yo no puedo caer en mi voz, yo no puedo caer en mi voz Yo no puedo caer en mi voz, yo no puedo caer en mi voz Yo no puedo caer en mi voz, yo no puedo caer en mi voz Yo no puedo caer en mi voz, yo no puedo caer en mi voz Si me repite, suena lo así, quiero suerte que aquí en mí Viene del cielo lo que tengo dentro, de gritando yo no habrá de tiempo No me critiques cuando escuches mi voz, no te ponte a llorar que el pelo cayó El baile empezó, estoy contigo yo Tengo motivos y razones que me toman Hablame por eso, mi alma no se cae, entonces vamos siempre a llegar Hoy descubrí que cuanto más cuento yo, más libre soy Canta, cansa, canta, cansa, canta, cansa, con el alma, corazón Tengo música, yo te amo Yo no la puedo ver que el mundo me fluye desde adentro Vendírtelo, vendírtelo Dios puso en mí el ritmo El gozo en mi corazón El gozo de mi corazón El gozo, como voy a esconderlo Sin libre soy, sin libre soy Cuando me ve hasta el sol y intentando por la calle No es nada, no es que el gozo no se lo impara Así que júrate a mí, deja tus dedos salir Olvida que dirá, dejas de llevar, me empezó a bajar Abre tu corazón Abre tu corazón Deja que me atreve yo Porque es tan triste y solo Sin alimentar tu heredad El gozo, el gozo, el gozo, el gozo Con el alma, el corazón Tengo música por dentro Yo no la puedo ver que el mundo me fluye desde adentro Vendírtelo, vendírtelo Dios puso en mí el ritmo El gozo de mi corazón Yo no la puedo ver que el mundo me fluye desde adentro Yo no la puedo ver que el mundo me fluye desde adentro Por decir que escucho desde el cielo una voz Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valvables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Demente Por creer en el perdón a toda cuesta Aun cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que te va a pagar Demente Por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día tu vida cambiará Porque escogería una muerte violenta A cambio de negar mi fe El hombre podría matar mi cuerpo Más nunca Más nunca el alma Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú De rodillas en mi habitación De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valvables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe Aquí he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que en su respaldo me prometió Fuerte Y nunca he estado solo Dios nunca me ha dado Y si todavía no estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre me ha dado Y si ves que he podido Vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido He reconocido que sé Que él es quien tiene el poder Escucha Han pasado por mi cara Han pasado por mi cara Tantas fuerzas Que necesité Pero de qué valió Porque Dios Porque Dios Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza Haz así conmigo En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios Dios nunca me ha abandonado Y si todavía no estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre me ha dado Y si ves que he podido Vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Que él tiene el poder Dale tu avance en esta noche Y nunca te dejará Nunca no Confía con tu corazón Confía Confía Tú no estás solo Jos, supersón Amor Tú no estás solo Know Confía Con tu corazón Cuando está solo Pero Phiria con tu corazón Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire, yo el mar Amor me hace respirar Y a tu lado me siento excesal Dices tú Te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar junto a mí Tu amor es todo lo que esperar Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento excesal Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres el aire, yo el mar Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Yo el cielo tehelp me siento especial Y a tu lado me siento especial Como si tu alegría Depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Un aplauso para los que Ahora sí Como si fuera mi luz Y voy a vivir En la vida Amando sincero Cuanto lo espero Como si fuera mi luz En la vida Voy a besar Por mis sueños Tiempo sin miedo Que cada minuto Y no me vencer No voy a esperar Hasta mañana Y no me vencer Hasta mañana Como si fuera mi luz Y no me vencer Me quedará un momento Me quedará un momento Y no me vencer Y no me vencer Y no me vencer Y no me vencer Como si tu alegría Deje de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día Dime Que pueda vivir Y no me vencer Mi mochazo para vivir de nuevo A este momento el más importante de tu recuerdo Me destreza la vida Me destreza la vida Solo se está aguantando paz Se escarra en la calle Me destreza la vida Lamentamos Olvidarse Que en esa estancia de mi vida O de imposible Recuperaré Como si no desprende Si te quise No te dará volver Voy a quitar No podemos estar crendo Y no estamos crendo Y no podemos estar crendo Como si no desprende Voy a quitar Todo por ti Y voy a hacer este día El mejor Que pueda vivir Y yo no puedo Quiero que Dios ven Mis amigos No podemos estar crendo Y voy a hacer este día El mejor Que pueda vivir Voy a hacer este día Voy a hacer este día El mejor Que pueda vivir La mano de todo está así Díganme a nosotros Una vez más Una vez más Tú eres lo más bello Que alguna vez Pude mirar Sí Fue como un sueño Lo que viví Al verte cruzar Y mi corazón Comenzó a latir Como nunca jamás Cuando te vi También sentí lo mismo El tiempo se detuvo Para mí Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces No puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera A tu lado Y caminar contigo De la mano Tu amor Es lo que anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Yo quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir Lo que siempre soñamos Mostrándonos amor sincero Eternamente Enamorados Hoy Hoy Si suena el teléfono Puedo volar Por contestar ¿A cuántos les ha pasado eso? Y Cuando te miro No sé qué decir No sé cómo actuar No, no, no Cuando te vi También sentí lo mismo El tiempo se detuvo Para mí Para mí Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces No puedo dormir Solo pensando en ti Quiero Quiero pasar mi vida entera A tu lado Tu lado Y caminar contigo De la mano Tu amor es lo que ha velado Y el regalo Que Dios me ha dado Yo quiero Quiero pasar mi vida entera A tu lado A tu lado Y compartir lo que siempre soñamos Yo Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Quiero 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 Pasar mi vida entera Quiero pasar mi vida entera A tu lado Y caminar contigo De la mano Tu amor es lo que ha velado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir lo que siempre soñamos Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Tú eres lo más bello Que alguna vez pude mirar Todavía tengo en mi ipod Nuestra canción Y en mi teléfono la foto De nosotros dos Aquel día en la iglesia El día que te conocí Se echó a perder todo este tiempo Juntos tú y yo Porque escuchaste a esa persona Que te confundió Diciendo que lo nuestro No era de Dios Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Y hoy me doy cuenta Que fue un error Alguien que rechazaba Nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y él nos lo dio Y nada que nadie Va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá A hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Es temerte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida en tu legal expedición Un regalo de Dios Escucha esto Ahora no entiendo Cómo hay gente Que pide el adiós Para que tú y yo quebremos Y luego se acercan A darte consejos Con una segunda intención Algunos dicen ser amigos Pero destruirían mi corazón Si me descuido Lograré extinguir el amor Que sentimos Y el sueño de casarnos Tú y yo Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Y hoy me doy cuenta Que fue un error Alguien que rechazaba Nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y él nos lo dio Y nada ni nadie Va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que digan Nunca volverán A separarnos Nuestro amor es de Dios Y él nos lo dio Y nada ni nadie Va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que digan Nunca volverán A hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Y extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida Y le ganas bendición Un regalo Un regalo Un regalo Y extenderte a mi lado corazón Un regalo Un regalo de Dios Un regalo de Dios un recalo de Dios denle ese fuerte aplauso a Jesús yo no puedo caminando si no estás junto a mí si no tengo tu amor yo no puedo vivir yo no puedo caminando si no estás junto a mí si no tengo tu amor yo no puedo vivir en la tormenta en el desierto allí estuviste donde no me alento si no crees por ti que sería de mí porque tú has ganado mi existir sin ti el cielo nos cruzaba sentía que algo me faltaba entre encontrar lo que buscaba tú llenas del vacío que había enviado tu miedo me llena de bendición en ti encontré verdadero amor te arreglaste porque borreste mi dolor eres mi Dios eres mi Dios yo no puedo caminar mi amor si no estás junto a mí si no tengo tu amor yo no puedo vivir yo no puedo caminar mi amor si no estás junto a mí si no tengo tu amor yo no puedo vivir hubo noches cuando no podía dormir los problemas y el temor me hacían sufrir y en mi soledad detrás de tú tanto me fuerzas para seguir y ahora soy testigo de que tu palabra es verdad yo lo sé que tú me quieras me sustentas tú miras y llenas de bendición en ti encontré verdadero amor te agradezco porque borreste mi dolor eres mi Dios eres mi Dios yo no puedo caminar mi amor si no estás conmigo si no tengo tu amor yo no puedo vivir yo no puedo caminar mi amor si no estás junto a mí si no estás si no tengo tu amor yo no puedo vivir eres la luz que me alumbra en la oscuridad eres mi hueco mi guía en el mar eres mi fuerza mi fe en la tempestad tú tú eres la luz que me alumbra en la oscuridad eres mi hueco mi guía en el mar eres mi fuerza mi fe en la tempestad tú 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 tu mirada Me llenas de bendición En ti cumple verdadero amor Te agradezco porque Buenas de mi dolor Eres mi Dios, eres mi Dios No puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir No puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir No puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Otra mañana más me toca despertar Sin deseo alguno de volverme a levantar No quiero escuchar las noticias que Suenan siempre en mi barrio al desayunar Supiste que mataron al hijo de Don Fulano Llevaba tiempo que algo así se andaba en él buscando Y lo encontró Me duele el corazón y se me va la voz Llorando al ver como se pierde mi generación Los que di que ser, con los que jugué Los amigos que tuve en la escuela y tanto amé Cuando me convertí dijeron que yo estaba loco Que esta vida hay que gozarla porque no hay otra Eso me dijeron que sabes que La calle es como un banco que te puede prestar Y luego con un interés muy alto cobrar No se trata de dinero y luego no podrás pagar Mientras te va a comer todo lo que no te quitarán La calle sabe que tú tienes potencial Que Dios para tu vida tiene algo esencial Pero la calle tiene la prima humanidad Haciéndote creer que no te puedes escapar Pero no es verdad No te puedes escapar Y luego conocí una persona Que me contó el testimonio Que les voy a decir a ustedes ahora Esa persona es un evangelista que hoy Predica la palabra de Dios Pero en su vida en la calle Él vivió la siguiente situación Y me la contó Y me impactó tanto que decidí ponerle esta canción Poner la letra en esta canción Para testimonio a muchos De que sí, Cristo trae libertad ¿Verdad que sí? Él me contó lo siguiente Lo siguiente que dices Recuerdo aquella vez Fumarte es 16 El intento de asalto que hice con José Parecía que Todo salía bien Nos íbamos después de el dinero Recoger ¿Quién iba a pensar Que de el bolso de una señora Podrían salir dos disparos De una pistola Y nos impactó Y quince días después Fue cuando desperté Estuve al borde de la muerte Pero me salvé Dios me permitió Volver a nacer Aquel chance que yo tuve Bien lo aproveché Yo pregunté Por José Cuánto corra mi mente Alguien me dijo Y no la hizo La bala fue en la frente La calle es como un banco Que te puede prestar Y luego con un interés Voy a tu cobrar Nos trata de dinero Y luego no podrás pagar Mientras te bajo Más te bajo Más todo lo mejor Te quitará La calle sabe Que tú tienes potencial Que Dios para tu vida Tiene algo especial Pero la calle viene Te brinda vanidad Haciéndote creer Que no te puedes escapar Pero no es verdad Todo el mundo así como son Que el son Vital Cristo te puede dar libertad Xiquititititititititititititititititititititititititititititititititamititititita ¡Gracias por ver el video! 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 Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo vaya estoy aquí Cúbreme Abrázame Escóndeme por otros años Cúbreme Abrázame Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus alas Señor No me dejes ir Dejar que sienta el corazón Y de tu amor Tu amor Tu amor Y sientes que La soledad Se apoderó de ti Y cuando sientas que Es poco tu valor Es el amor Y la inseguridad Pero puedes correr a Dios Y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Escóndeme Escóndeme Por tus alas Oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Escóndeme Cúbreme Ponte de pie y cántalo conmigo En la tempestad, en medio de la oscuridad Tú eres fiel Hoy es mi oración, mas la respuesta es tuya Dios Tú eres fiel Llanto en la noche vendrá Más gozo en la mañana habrá Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Lechas lanzarán, mas me amparo en tu verdad Tú eres fiel Señor, calmas mi corazón Y confiado estaré Señor, sé que tú eres fiel Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Díselo Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás No Tú resplandeces Tú resplandeces Con tu luz incomparable Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Nunca me abandonarás Nunca me abandonarás Puedo contar contigo Alza tus manos al cielo y dízalo con fuerza Eres fiel y tú nunca cambias 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 De eso puedes estar seguro Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Aleluya, hácelo fuerte Si tú eres libre Yo quiero que tú digas yo soy libre Yo soy libre porque la Biblia dice que este tipo de dioses libertades seréis que verdaderamente libres Yo quiero que se ponga de pie todo el que sea libre en este lugar Ahora sonrío al caminar Porque no dependo de papá Es lo que de en vivo irás Que no te sorprendas si me ves Después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad Cuando te dice Cuando yo no llego a fui En tristeza caminé Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo calienta Desde que mi corazón leí Una alma en libertad Una alma en libertad Que puede descender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón Y en el corazón siguiendo esa paz Y en el corazón siguiendo esa paz Y pudo encontrar una maldita Y el sol Me levanto y gritarlo con sinceridad Y solo en la cruz En donde pudo entrar Te soparan la vida Con tiempo de mar Y en significado Amar Oh, 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 oh Gracias, Señor Ahora me lamento el tiempo que Antes perdí por no haber Abierto el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video